Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es 22 de abril del 2021 y me encuentro muy cerquita del downtown de Orlando, unos 40 minutos aproximadamente. Me encuentro en Haynes City, una área que está pegada a la 27, pegada al área de Davenport, con excelentes escuelas y que ofrece casas nuevas de tres habitaciones y dos baños, con un precio aproximado, incluyendo el lote y algunos otros gastos, de 260 mil dólares. Recuerde, es un precio aproximado para la fecha de hoy, 22 de abril del 2021. El único inconveniente que hay, que como todos sabemos, no hay casas disponibles. Y entonces, usted tendría que anotarse en una lista de espera. Escúchese bien, en una lista de espera que podría durar a lo mejor un par de meses hasta que le asignen la casa. Pero el precio estaría alrededor de eso, de 260 mil dólares o quizás un poquito más. Yo quiero mostrarles la casa, destacando la hermosura de cielo azul que tenemos acá, en nuestra Florida Central. Les recuerdo que estamos en Haynes City, pegadito a Davenport. Pegadito a Davenport. Esta casa ya está más que vendida. Es una casa que quiero mostrarles, porque está ya prácticamente en una fase ya de terminar todos los acabados. Está vendida, pero sería una casa como esta. De tres habitaciones y de dos baños no hay electricidad. La casa está en plena construcción, por eso es que ven tanto desastre en el piso. Está en obra, pues, terminando todos los detalles hasta culminarla. Es un open concept. Recuerden, esta casa estaría alrededor de los 260 mil dólares si hoy pudiéramos firmar un contrato. Y lo más importante de todo es que te incluimos todo el gasto de cierre. Sin embargo, estas condiciones podrían cambiar. Recuerden que tendrían que anotarse, y les digo la verdad, para las personas, pues, que están buscando casa y que no han conseguido. Tendrían que anotarse en una lista de espera. Una lista de espera que, lógicamente, pues, cuando les toque, les darían el precio final de la casa. Es una casa hermosa en Haynes City, pegadita a Davenport, aquí en la Florida Central. Ya vimos el área de, el área común, la sala, la cocina de esta hermosa propiedad. Estamos ingresando ahorita a la habitación máster. Vamos a ver la casa. Es un video de recorrido. Como que si usted estuviese en este momento conmigo caminando la casa. Esta es la habitación máster. Ya estamos en el baño máster. Esta casa tiene varios upgrades, como están viendo la cerámica del baño. Doble sink. No hay electricidad, me disculpan. Este sería el walk-in closet, que es grande. Miren lo grande que es. Estoy ingresando, estoy caminando, para que lo puedan apreciar. Aquí el área del toilet. Vuelvo a salir. Habitación máster. Y ahora les quiero mostrar las otras dos habitaciones. Hay mucho ruido. Recuerden que estamos en una, en un área donde hay muchísima construcción. Esta casa, recuerden, tres habitaciones, dos baños, en el área de Haynes City. Haynes City. Por 260 mil dólares para la fecha de hoy, abril 22. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Contactarme al 407-624-8019. Nosotros somos Welti Realty. Y entonces hacemos una cita para que usted venga a ver las propiedades. Una vez que usted venga para acá y que le guste la casa, tendría que precalificarse con el banco. Con el banco del builder. Y el banco del builder le daría la precalificación. Y entonces, en base a eso, pues ya usted estaría prácticamente listo. Simplemente hay que anotarse en la lista de espera. Si usted quiere más información, llámeme a Welti Realty al 407-624-8019. Y recuerde suscribirse a nuestro canal, porque ahí vamos a estar colocando las mejores propiedades y cómo va toda la información del mercado inmobiliario aquí en la Florida Central. Que Dios les bendiga. 407-624-8019. Y también vía WhatsApp. Los atendemos. Bye.